Hola, soy Joaquín. ¿Listos para que les estallé completamente la mollera? Continuamos decorando el maravilloso cuarto que tengo, que parece que hay pocas cosas, y le añado esta de aquí, la carátula de un videojuego en el que he participado, en el que he trabajado Tesla para Playstation, y lo vamos a colocar por aquí. ¡Hey! Un videojuego de ciencia del que hablo en un video de Datummi que dejo por aquí. Pero volvamos al tema del video de hoy. Un descubrimiento científico ha azotado la actualidad con fuerza y se ha colado en portadas de revistas y periódicos de todo el mundo. Se trata de un artículo que dejo aquí abajo en descripción, donde se asegura haber encontrado una forma de sobrevivir a la caída en un agujero negro, borrando el pasado y dando lugar a infinitos posibles futuros. ¿Quieres saber qué hay de cierto en todo esto? Y sí, este video es parte de una colaboración que tengo con la revista Enemason. Abajo el enlace a su página. El otro día, periódicos y revistas de todo el mundo se hicieron eco de la siguiente noticia. Extra, 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 extra. Hay en una posibilidad de entrar vivos en un agujero negro. Extra, extra, extra. Agujeros negros borran el pasado para formar infinitos futuros posibles. Extra, extra. La, 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 no, 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 no. Aquí hay dos noticias impactantes en una. Por un lado, la posibilidad de entrar en un agujero negro y no morir en el intento. La segunda, el hecho de que todo esto tenga consecuencias muy extrañas en tu día a día en el universo. ¿Habrá que invocar al escuerte científico? Vamos a calmarlo. Vamos con ello. Un agujero negro, ya saben, es un objeto cósmico que se caracteriza por tener una gravedad tan intensa que nada puede resistirse a su poder de atracción. Es como yo, de pequeño. ¡Qué mono! Ni la luz puede escapar de él. Por eso es negro. Y la verdad, en el siglo XXI los agujeros negros ya no son tan polémicos en ciencia. Se sabe cómo se crean, cómo se comportan y desde luego que ya se sabe de su existencia. Se han observado indirectamente un buen número de ellos. Pero a pesar de esto, siguen envueltos en un gran halo de misterio. Principalmente debido a que, como nada puede escapar de su interior, sigue sin saberse qué ocurre dentro de un agujero negro. Se cree eso, dicen las ecuaciones, que es una región del espacio-tiempo vacía de materia, donde el tiempo se comporta de forma muy extraña, la luz hace curvas imposibles y en el centro descansa el gran monstruo. La singularidad. El sumidero de espacio-tiempo. Es un lugar de curvatura infinita. Un pozo de espacio-tiempo que augura un final horrible a cualquiera que se atreva a adentrarse. Los agujeros negros siempre se han considerado fatales por tres razones. Uno, porque nada puede escapar de ellos. Es como las velas. Todo lo que ocurre dentro de un agujero negro queda dentro del agujero negro. La segunda es porque las fuerzas de marea son tan intensas en su interior que te destrozarían. Si cayeras en el agujero negro de cabeza, la diferencia de gravedad entre la cabeza y los pies sería tan intensa que es como si te tiraran fuertemente así. Acabarías convertido en una hilera de átomos. Es lo que se conoce como la espaguetificación. Y la tercera es por la propia singularidad, un lugar horrible para pasar el fin de semana. Todo ello, claro está, si fueras posible de soportar los terribles niveles de radiación que hay en el horizonte de sucesos y dentro del agujero negro. Así que parece que no hay forma de que un viaje al interior del agujero negro sea mínimamente placentero, ¿no? Entonces, ¿por qué tanto interés? Pues resulta que en los entornos de la singularidad, las ecuaciones de la relatividad general fallan. Los efectos cuánticos comienzan a dominar. Hasta no tener una teoría cuántica de la gravedad, nadie puede saber qué ocurre en ese lugar. Y por lo tanto, quedan abiertas posibilidades como que sean puentes que conectan con otras regiones del universo. Incluso con otros universos. Bien, pudiera ser que el Big Bang no hubiera sido sino una creación de un agujero negro. Ahora seguro que ya te interesa un poquito más esto de sobrevivir a un agujero negro, ¿verdad? Escapar a otro universo, uno donde no se paguen impuestos, por ejemplo. ¿Es esto posible? Pues no se sabe. Pero artículos publicados como el del otro día parecen sugerir que algo así podría llegar a ser real. Estos investigadores muestran matemáticamente que en un tipo muy especial de agujero negro, uno con carga eléctrica, liso y que no gira, en un universo en expansión acelerada con constante cosmológica positiva, una singularidad sería benigna y no acabaría con nosotros. Técnicamente, un agujero negro de estas características es lo que se conoce como un agujero negro de Reissner Nostrom de Sitter y está caracterizado por lo que se conoce como el horizonte de Cossier. Estos agujeros negros tienen tres singularidades. La singularidad central, la singularidad producida por toda la materia y energía que cae antes en el agujero negro de que caigamos nosotros y la singularidad producida por toda la materia y energía que cae en el agujero negro después de nosotros. Como el tiempo se detiene cerca del agujero negro, la materia y energía que cae sobre ti en décimas de segundo se corresponde a toda la que ha caído en miles de millones de años. Es decir, te pasaría algo como esto. Sin embargo, en un universo que se expande aceleradamente, hay regiones del espacio-tiempo que se alejan de nosotros a una velocidad mayor que la velocidad de la luz en el vacío, con lo que quedan desconectadas. Teniendo en cuenta estos dos efectos contrarios, que el tiempo se detiene dentro de un agujero negro y que el universo se expande aceleradamente, los científicos han llegado a demostrar que una singularidad de este tipo puede llegar a ser benigna y puede sobrevivir a una caída en este tipo de singularidad. Esto dicho así, para ti puede sonar maravillosamente. Sin embargo, esto para la física es un auténtico fiasco. Y es que en la singularidad ocurren cosas horribles, muy en particular la pérdida de lo que conocemos como causalidad. El verdadero poder y sentido de la física es su capacidad de predecir el futuro. Sabiendo las condiciones iniciales y las leyes de la física, podemos predecir lo que puede ocurrir en cualquier momento dado. Como en una partida de billar, sabiendo cómo golpeas a una bola, sabes dónde va a estar cada bola después. Si sabes, las leyes de las colisiones de las bolas, los rebotes y el rozamiento con el aire y el tapete. Esto es lo que se conoce como determinismo, que es posible gracias a la causalidad. Primero va la causa y luego el efecto. Primero llueve y luego el suelo está mojado. ¿Te imaginas un lugar del universo donde primero está el suelo mojado y luego llueve? Este es un ejemplo típico de ruptura de causalidad, algo que ocurre en el entorno de la singularidad. Hasta ahora la física ha estado a salvo de estos monstruos depravados gracias a lo que se conoce como conjetura de censura cósmica. ¡Ojo! ¡Conjetura! O lo que es lo mismo, porque me sale de las narices. Sin demostración. Según esta conjetura, introducida por Roger Penrose, el universo está a salvo de este estropicio cósmico porque todas las singularidades, menos el Big Bang, están protegidas, cubiertas por una capa, el horizonte de sucesos. No existen singularidades desnudas a la vista. Por eso lo de censura. Así que esta falla de la singularidad no nos afecta porque está en una región que no está conectada con nosotros, detrás del horizonte. Esta es la versión débil de la conjetura. Estamos a salvo porque no existen singularidades desnudas. Pero también existe una versión fuerte. ¡Qué fuerte tía, o sea! Y dice que la relatividad general es una teoría por construcción determinista, que no hay forma de romper la causalidad. El futuro siempre es predecible desde el pasado, pues la mera existencia de la posibilidad de sobrevivir a las garras de un agujero negro rompe la censura cósmica fuerte, pudiendo acceder a una región del espacio-tiempo donde se rompe la causalidad. O en palabras más fancici de titular de periódico. Se borra tu pasado y forman infinitos futuros posibles. Es otra forma de decir ¡Chao, causalidad! En pocas palabras, bajo ciertas hipótesis como es la existencia de un universo en expansión acelerada con constante cosmológica mayor que uno, en un agujero negro que no rota, liso y con carga, y usando las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, es posible sortear la entrada a un agujero negro y acceder a una región del espacio-tiempo donde ocurren cosas tan horribles como que se rompe la causalidad. Se rompe el determinismo. Pasado y futuro ya no están conectados de la forma que estamos acostumbrados a ver. Esto lleva, consecuentemente, a la ruptura de la conjetura de censura cósmica fuerte. O sea, qué fuerte día. ¿Hay que alarmarse? ¿Preocuparse? No. O lo que es lo mismo. Vamos a calmar. Aquí pasan varias cosas importantes. Primero, es un resultado matemático sin respaldo experimental. Esto ya de por sí implica tomárselo con cierta filosofía. Segundo, está basado en ciertas hipótesis cuestionables. Como por ejemplo, es el hecho de que vivamos un universo en expansión acelerada con constante cosmológica positiva. Esto es algo que todavía tiene que ser confirmado por la comunidad científica. Por otro lado, no se cree que existan este tipo de agujeros negros con carga y sin rotación. Todo en el universo rota. Planetas, estrellas y galaxias. Los agujeros negros también rotan. Y finalmente, todo esto implica la validez de las ecuaciones de la relatividad general de Einstein en unas condiciones tan extremas y particulares. Algo que hay que tomarse con mucho cuidado. Mientras sigan sin resolverse los grandes misterios de la gravedad. Como son la existencia de la materia oscura, de la energía oscura, las escalas de masas o el propio interior de los agujeros negros. Esto es algo que no se puede para nada dar por supuesto. Como siempre, para entender estos resultados se necesita una teoría completa de la gravedad. Una teoría cuántica. En suma, todo esto es un resultado muy interesante desde el punto de vista de las matemáticas, de la filosofía y con cierto potencial físico en un futuro. Mientras tanto, yo y otros colegas físicos seguiremos esperando a que se moje el suelo después de haber llovido. ¡Vamos a calmar! Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado mucho este vídeo. Mando un agradecimiento especial a las tres chicas que me hablaron de esta investigación. Judith Almudena y Mare José. Y también Alberto Parisi y Roberto Barceló que me ayudaron con el análisis de este artículo científico. Dejo aquí abajo enlaces para que puedan conocer su trabajo. Pues un saludo para todos. Estudien mucho. Que quién sabe si alguno de ustedes llegará a ser algún día el futuro Albert Einstein. Un seguidor de AtomBlog yendo a la recogida del premio Nobel en Estocolmo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!